Comenzó el juicio contra una mujer por intento de homicidio contra su expareja, un hecho que ocurrió en diciembre del año anterior. Llego en esta obridad, saltando por el techo y yo estaba con una amiga. Quiero aclarar eso, que yo estaba con una amiga, que no hay ninguna relación, que no nos encontró acostados, como dijeron en otros medios, o como le están diciendo, que no estábamos acostados. Y bueno, se puso violenta, intentó matarme y bueno, pasó lo que pasó. Me cortó el cuello con heridas graves que yo tuve que salir caminando a la calle a pedir auxilio y por suerte me encontró un patrullero y me llevó hasta el hospital. Estabas desangrando. Sí, correcto. Prácticamente desangrado. ¿Cómo ingresa a la vivienda? Por el techo. Entra por el techo y saca la... mete la mano por la ventana y saca una llave que yo guardaba abajo del asiento de una biciclista que estaba apoyada contra la ventana de la vivienda. ¿Ustedes habían mantenido una relación? Sí, estuvimos alrededor de 5 años en pareja con ellos. ¿Qué fue lo que pasó durante ese tiempo? Fue una relación bastante complicada, enfermiza, digamos, ¿no? ¿Qué había de por medio que la tornaba así en esa relación? Un poco de todo, celos, desconfianza, de todo un poco. Y ahora lo que pedís es que se llegue con un veredicto, pedís justicia. ¿Cuál es el pedido al tribunal? Yo lo único que pido es que pague por lo que hizo nada más, porque yo prácticamente hoy, en este momento, yo no estaría acá, estaría muerto. Que cumpla con la condena que le dieron nada más. ¿Qué recordás de aquella situación en la que estabas muy grave en la calle hasta que te encuentran los que te dan asistencia? Sentí que me estaba muriendo, nada más. Sentí que me estaba muriendo y, bueno, por suerte, y gracias a los policías y a los médicos del hospital regional, estoy acá. Ayer, ante el tribunal, dijiste que te había intentado matar también en otra ocasión. Sí, correcto. Yo, este... Esta era la quinta vez que me había querido matar eso, porque tenía esas reacciones así, violentas. La verdad no recuerdo cómo ingresó el paciente, si ingresó en forma particular o acompañado de personal policial, pero eso no lo recuerdo. Lo que sí logro ver por lo que escribí en la historia clínica, los signos vitales son los primeros que se colocan cuando un paciente ingresa con herida arma blanca. Y eso ya me da indicios de que el paciente puede estar descompensado, o sea, con riesgo de vida, porque esto es una frecuencia cardíaca de 130. Más allá de eso, nos preguntamos antecedentes. Los antecedentes importantes son importantes cuando vemos que un paciente entra con herida arma blanca, con riesgo de vida, porque muy probablemente se ha intervenido públicamente de urgencia. Él reconoce, acá yo puse antecedentes, reconoce adicción a cocaína, alcohol y marihuana. ¿Le hicieron estos estudios para verificar la presencia de sangre de estos tres? Sí, desde la guardia salió la solicitud de tóxicos en orina para cocaína, marihuana y benzo de acepina. Siempre se tienen esos tres. Y alcoholemia lo que vengan en sangre. ¿Sabe qué resultado dio? No, porque ya ahí interviene, como el paciente tenía desriesgo de vida, subía al quirófano y ya hay quirófano, creo que fue a la UTI, por lo que me contó el cirujano. Y ya nosotros no tenemos intervención en esos resultados. Gracias. 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 Gracias.